Bueno mi gente, hoy es primero de julio y son las 12 de la noche y quería mostrar este pichón de Tío Pichu Me lo dejé porque nunca había trampado uno con la boquera bien marcada Este está bien verde todavía, no cambié pluma parece Y tiene la boquera bien marcada Y me lo dejé porque me gustó, porque nunca había trampado uno con la boquera bien marcada Y ya está empezando práctica, ya está cantando gente Así que tengo cuatro Tengo los dos pichones, querido Nido, que los voy a empezar a subir a YouTube Y tengo el llamador, el loco pichi Pero este está practicando gente Está muy bonito Bien marcada la boquera Nunca había trampado, o sea, he trampado a un macho grande Pero en distintas partes, viene con la boquera bien marcada Está un poco a risco, pero lo tengo Donde pasa mucha gente y para que lo vean Voy a dejar deorder Y la vayana de con Gracias.